Señoras, señores, habitantes todos de este planeta que me gusta llamar a la Tierra, ¿qué les voy a contar? Yo tenía pensado hacer así un vídeo post sobre esta asignatura, como he dicho en años anteriores, en meses anteriores, sobre esta asignatura, historia esencial de la lengua inglesa, que ya me sé de memoria. De hecho tengo grabado un vídeo que a lo mejor pongo después, pero me ha surgido así uno de estos pequeños inconvenientes que tú dices, en plan de... espérate, ¿me dejo el pelo largo, me lo corto o tengo la gripe A? Pues sí, he tenido la gripe A, como pueden ver ustedes, me han dado esto, o sea, te dan como merchandising, cuando tienen la gripe A vas al hospital y te dan el Tamiflu, que la gente dice, uuuh, el Tamiflu es un inviento de las farmacéuticas súper malas para vender medicamentos, y la gente dice, oh my god, las farmacéuticas hacen medicamentos y la gente los compra, y se hacen ricos con medicamentos, Dios mío, aplíquenselo también a la industria del bollicado, Dios mío, la industria del bollicado está haciendo bollicado, y la gente compra bollicado, y gana dinero la fábrica del bollicado, ¿hay alguna relación? Sí, que es una empresa. Y he estado un día chungo, bastante chungo, o sea, acojonantemente chungo, yo no sabía que se podía llorar de la fiebre, pero ha sido la segunda toma del Tamiflu, amigos y amigas, y se me ha quitado todo por completo. Ahora lo único que tengo es un dolor de cabeza continuo por culpa de los mocos, pero esto ya son cosas personales, que decirles que me han puesto aquí, me han quitado sangre de un lado, como no han podido, me han quitado sangre de otro, que el médico que me reconoció, me reconoció en doble sentido, ¿sí? Me reconoció, yo estaba con la mascarilla, con toda la mala cara, y esto, y que no tengo aliento, y... Perdona, yo te conozco de algo, y bueno, y no tengo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Te puede quitar la mascarilla? Sí, coño, yo te conozco de algo. ¿Yo qué cuento, cuento? ¡Claro! Yo te conozco de un cuento de la tetería, no sé qué. Hostia puta. Sí, me reconoció el médico de los cuentos, pero no por ello me iba a hacer tratado... O sea, estos tratamientos... Así... Por favor, tengo como 39 y medio de fiebre, ¿me puede dar a usted un paracetamol? ¡Claro, claro, claro! ¡Cojones! Ahí estaba yo con 39 y pico de fiebre ahí esperando, y nada, y después me han mandado hasta mi fluencia y muy bien. Y tengo que estar escondiéndome en mi casa de mi padre, porque mi padre está así como malico, y cada vez que salgo de cuarto tengo que ir con la bufanda esta de la boca. Pero quitando eso, yo le recomiendo a todo el mundo que tenga la gripe A. Como... Sí, 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 sí. Está muy bien. Dicho lo cual... ¡Coj! 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 ¡Coj!